La situación ambiental y las temperaturas no avizor a mejores condiciones en este 2020. Si se toma en cuenta los fenómenos ambientales registrados en 2019 en Nicaragua, de acuerdo a Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, solo el año pasado, 7 de 16 departamentos del país alcanzaron temperaturas mayor a 40 grados centígrados. Fue una situación inusual para el país, considera el ejecutivo del Centro Humboldt. El índice máximo de la temperatura anual de 1% fue superado por el país, señaló Campos. El año pasado, efectivamente, en 7 departamentos del país se identificaron temperaturas arriba de los 40 grados centígrados, lo que es una situación inusual para el país. Los promedios anuales de temperaturas están entre 1 y 1.5 grados centígrados. Recordemos que el límite máximo de calentamiento debería estar en 1.5 grados centígrados. Nicaragua ya prácticamente lo alcanzó en una parte importante del territorio nacional. Esto, la sobreexplotación de los recursos acuíferos, ha traído, por ejemplo, en la zona de Occidente, la intrusión marina, agua, al extraer demasiada agua dulce para principalmente riego y para otras actividades agropecuarias, esto hace que el mar, el agua marina, avance por lo subterráneo y esto ya es un proceso irreversible. Ya cuando esto se alcanza, ya no hay posibilidades de acercar esa agua. En el tema de Occidente, tenemos el tema de las tolvaneras que ahora se están sufriendo en este periodo cuando tenemos las mayores rachas de viento en el año. Esta es una situación realmente preocupante porque tiene que ver, mientras no cambie la forma en que se usa el suelo, este va a ser difícil el poderlo controlar. Sabemos de que, además de que estas partículas y estas tolvaneras afectan la salud de la población porque no solo arrastra sedimentos y suelos, sino también partículas de agrotóxico de que van a parar, digamos, a la población en general. Pero además se deterioran los suelos porque el viento levanta las partículas más finas y va dejando solo las partículas más gruesas del suelo y esto cambia el potencial del suelo.